El 2 de julio del 2017, una fecha que quedará marcada en la memoria de una suboficial de policía. Ella fue atacada por dos delincuentes y tras resistirse al asalto, fue brutalmente golpeada. Los asaltantes percutieron tres veces el arma, pero milagrosamente esta falló. Estamos ubicados sobre la calle Sinforiano Bogarán y Juan Neto. Esta tarde, un oficial de policía que presta servicios en la Comisaría 53, aquí del barrio San Miguel, solicitó un permiso para asistir a una reunión de padres en el Colegio Vareje Luqueño. Cuando estaba retornando, bajo el colectivo, justamente aquí a una cuadra, iba caminando porque la comisaría estaba solamente a 200 metros de este sitio. En esta esquina, justamente se ve en un video, este es el lugar exacto en donde esta oficial de 30 años es interceptada por dos delincuentes que iban a bordo de una motocicleta. Un asalto entonces se enfrentó contra estos malvivientes y se forse que hoy ya trata de consecuencias de los cortes en el frente de Tres Puntos aproximadamente y en la región pariente de la casa. Un día como hoy, pero del 2018, el suboficial Benito Sanabria fue condenado a 12 años de prisión por disparar contra el diputado Edgar Acosta durante las protestas del 31 de marzo del 2017. Los balines de goma le destrozaron la cara, por lo que tuvo que pasar por varias cirugías reconstrutivas. La sanción justa y útil, la sanción de 12 años de pena privacidad delito octavo. La doméstica, trabajamos en la chaca, mi hermano no tiene más casa, nadie le ayuda. ¿Dónde está? ¿Dónde para la policía? No hay justicia para los policías. No hay justicia. Vamos a guardar la lectura de la resolución del tribunal y vamos a analizarla para poder presentar los recursos pertinentes ante la Cámara de Apelaciones. El único elemento con que cuenta la Fiscalía es la declaración testifical de personas que en principio estaban sospechadas de ser los autores de este hecho punible investigado. Por supuesto que van a querer desviar la atención hacia una persona que es menos antigua en filas policiales. Lo que pasó, lo pasó C9N. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al noticiero central jornada de este martes 2 de julio con una temperatura agradable a estas horas, Aníbal Espínola. ¿Cómo estamos? Hola Silvio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias y muchos temas que compartir con ustedes. Por ejemplo, lo que está pasando, lo que nos está reportando prácticamente al momento la compañera Blanca López del departamento de Niembucú y lo que es el ordeño de combustibles. Una verdadera mafia que... Una verdadera mafia que data de hace muchísimos años y que nadie hace absolutamente nada. Ni los... Es un negocio que beneficia sin duda a... A muchísima gente, a toda la cadena. A los referentes locales. ¿Qué pasa con los que son propietarios, con las empresas, con los particulares que son dueños de las barcasas? Y es una pregunta que... ¿Cómo no se percatan, por ejemplo? Del faltante. O si se percatan, ¿hay algún seguro que cubre esas pérdidas? Habría que ver, porque no es fácil ordeñar tanta cantidad de combustible en sucesivos viajes. Combustible que proviene de la zona del río de la Plata principalmente y van subiendo en enmarcaciones hacia distintos puertos en nuestro territorio. Pero esto es una práctica no solamente en Niembucú, sino en todas, prácticamente en todas las ciudades ribereñas. Y lo otro, el jurado de enjuiciamiento de magistrados enjuició y suspendió al juez de ejecución de sentencia de San Pedro, Néstor Arevalos, quien ordenó el traslado de una persona condenada a 26 años de cárcel a la mal llamada granja. Por venir. Por venir de la penitenciaría regional de San Pedro. Sí, de mantelada, porque esta persona era claustrofóbica, no podía vivir encerrado. Y bueno, el que va a ir a su casa es el juez. Sí, señor. Bueno, actualizamos datos del tiempo que nos señala meteorología a estas horas. En nuestra capital y área metropolitana, la temperatura decíamos 17 grados con cuatro décimas. El cielo permanece cubierto. De hecho, hoy no pudimos ver el eclipse de sol, por eso precisamente, porque el cielo estaba cubierto. La humedad bastante alta también, 92%. Tuvimos garúa intermitente también a lo largo de la jornada. Vientos en calma, no soplan vientos en superficie a estas horas de la tarde noche. A propósito, en horas de la noche continuará similar condición con vientos variables y algunas lloviznas. El descenso de la temperatura hasta los 14 grados madrugada de mañana continúa también con algunas precipitaciones y neblinas. También amanecemos con neblina mañana, mitad de semana 13, la mínima estimada para mañana 10, inclusive, de acuerdo a lo que en el extendido ya nos indica meteorología. Mañana miércoles mínima 10 grados, repito, y 16 solamente la máxima estimada para el día jueves. Para el día jueves se prevé un día frío, en ese sentido, frío, fresco, con cielo nublado, parcialmente nublado. Vientos moderados del sector sur para el jueves, 8 grados la mínima, 14 grados apenas la máxima. Para el día viernes la mínima desciende a 6 grados y la máxima no supera los 15 grados, pero se prevé también un día frío, fresco, con cielo ya despejado para ese viernes. Atención que el sábado se prevé uno de los días más fríos del año. Sí, heladas. Se prevé heladas también. Escarchas principalmente 2 graditos la mínima. La sensación térmica va a ser inferior porque va a haber viento del sector sur también para el sábado. Y la máxima estimada es solamente 13 grados. No obstante, tendremos sol el día viernes y el día sábado respectivamente. Vamos a ver la cotización de las monedas, las principales monedas en nuestro mercado económico financiero. El dólar, por supuesto, lo más relevante para la economía nacional en la compra, 6.000 guaraníes en la venta, 6.060. El euro estable también, al igual que el dólar, el euro en la compra, 6.900, en la venta, 7.300. El peso argentino en la compra, 130 guaraníes en la venta, 138, mientras que el real registró un leve repunte en la compra, 1.470 guaraníes en la venta estable, 1.520. Finalmente llegó a sentencia y a condena el juicio oral y público que se le había iniciado en su momento al exministro de Educación, Luis Alberto Riar. Fue condenado a tres años de cárcel por lesión de confianza a raíz de la sobrefacturación en la compra del edificio céntrico Excélsior, ahí sobre Benjamín Costán, y 15 de agosto de nuestra capital. Mientras que los coprocesados, José Luis Pistilli y Luis Fretes, recibieron penas también de tres y dos años respectivamente. Sin embargo, Marco Ferreira fue absuelto. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, pese a que la Dirección de Contrataciones Públicas señaló que todos los documentos estaban en regla, no se cumplieron con la urgencia de la habilitación y la titulación del edificio. Asimismo que el precio pagado era superior a la tasación, se habla de un perjuicio de alrededor de 14 mil millones de guaraníes. Al tema que ya les estuvimos adelantando, el jurado de enjuiciamiento de magistrados resolvió enjuiciar y suspender al juez de ejecución de San Pedro, Néstor Arevalo. Este autorizó el traslado de reclusos a la granja Porvenir, que funcionaba en la parte posterior y de manera irregular del reclusorio del departamento de San Pedro. Néstor Arevalo había aceptado un pedido del recluso Víctor Brites Aranda, condenado a 26 años de cárcel por narcotráfico. Su defensa alegó, para su traslado por supuesto a esta granja, que sufría de una cardiopatía severa y cuadros respiratorios crónicos, es decir, claustrofobia. Le costaba respirar, sufría de sofocación al decir del propio magistrado. La granja fue descubierta luego del motín, motín digo, registrado en el penal y que dejó 10 muertos en manos de soldados del grupo criminal primer comando de la capital. Como se dice en Nueva Escoba en Diputados, estamos hablando del nuevo titular Pedro Aliana, dispuso la suspensión de 57 contratos de funcionarios que fueron incorporados durante la gestión de su predecesor Miguel Cuevas. Aliana indicó que esta semana y la otra seguirán los recortes cumpliendo con la promesa de mejorar y sanear la institución. Estos funcionarios forman parte de un grupo que hace más de seis meses no venían cobrando a atender, ya que no tenían asignados los rubros y estaban en la institución con la promesa de incorporarse efectivamente en algún momento. ¿Y ustedes recuerdan aquel grupo de policías que tenían detenida a una persona, lo sacaron del calabozo para llevarlo hasta su casa y desvalijar y llevarse todo lo que había en el interior de esta vivienda? Bueno, finalmente la fiscal Gladys González presentó acusación contra estos agentes policiales por varios delitos. Por ejemplo, obstrucción a la restitución de bienes, frustración a la persecución y ejecución penal. La agente del Ministerio Público requirió además que la causa sea elevada a juicio oral y público. Esto, como decíamos, ocurrió cuando el procesado Jaime Escobar, quien estaba preso en la comisaría de San Lorenzo, por presunta estafa, supuestamente presentó excusas de tener problemas de salud y solicitó ir a su casa para retirar un medicamento que le hacía falta. La autorización fue concedida por el comisario Alberto Quiñones Colmán y fue llevado en compañía de los policías Héctor Javier Silguero Velázquez y Simón Osorio Amarilla, quienes se alzaron con varios objetos y documentos de la casa del detenido. Todo quedó, para desgracia de los policías y para poder saber la verdad también del accionar ilegal de estos agentes, repito, todo quedó grabado en imágenes de circuito cerrado. Seguimos a través del WhatsApp. Hay personas trabajando ahí. Pero no podemos hablar mucho porque nos gustaría si es que podemos contactar con alguien, porque esta es la propiedad de los Torrasca, saber si este, si es su vehículo. Es un camión rojo que tiene un totalmente encarpado, totalmente de metal, que estalla. En el caso que nosotros estemos equivocados, porque el dato fue certero, por lo menos en lo que se refiere al camión, que está allá afuera, que efectivamente se encontró el tanque de combustible. Pero en este caso nos dijeron que hay otro camión sospechoso que está en una propiedad privada que le pertenece a los Torrasca. Hasta ahí es lo que podemos saber. Pero no podemos confirmar tampoco, no podemos confirmar tampoco que ese vehículo tenga combustible. Y ahí se van todos, se van todos. Se retiran. Se van todos, se retiran en estos momentos. ¿Será que vienen? Ojalá soñemos que vienen acá a hablar con nosotros. Vamos a ver. Te recuerdo que nosotros ayer, cuando estábamos en la zona del Ordeña, propiamente dicho, en Burica. No. Una realidad, decíamos, que se ve desde hace bastante tiempo en varias zonas ribereñas de nuestro país. Dos camiones. El robo de combustibles de barcazas, combustibles que luego son transportados en este tipo de camiones que estábamos observando, hacia alguna estación de servicios también. No solamente el departamento de Ñembucú, porque también en Misiones, y por qué no también para otros departamentos, para otras localidades, más hacia el centro. Del país, por qué no también hacia la zona de encarnación, hacia el departamento de Itapú. Y hay que recordar en ese sentido, Silvio Odincia, la declaración de uno de los funcionarios del detalle preso. Luego de la eliminación de esta supuesta rosca mafiosa. Decía que recibía coima de los ordeñadores de combustibles de Pilar, del departamento de Ñembucú. O sea, eso es un indicativo de que estos combustibles están circulando por todos los, o están en gran parte de las estaciones de servicio, pueden llegar a estas zonas. El primer camión descubierto supuestamente pertenece a una joven funcionaria, sería funcionaria de la entidad binacional de Yaceneta, y su padre sería un intendente. Más hacia el sur. Del departamento de Ñembucú. Y el segundo camión, ese es el camión que estamos viendo. Este es el segundo ya. Esto, en principio pensábamos que se encontraba en una propiedad privada. Sin embargo, era un camino vecinal, y no pudo pasar el puentecito. De madera. De madera. Por supuesto, no resistió el puente. Bueno, todos los detalles con nuestra compañera Blanca López y su equipo periodístico que se trasladó a esa zona del departamento de Ñembucú. Hablamos de Arron Martí y Colmán. Sí, señor. Los tres, finalmente, ayer a última hora, apelaron la decisión del CONARE, que los dejó sin el estatus de refugiados políticos. Esta apelación fue ante el ministro de Justicia, Sergio Moro. Habla al respecto el fiscal de nuestro país en asuntos internacionales, Manuel Doldán. Bueno, a partir de este momento, el caso es sometido a la órbita del Ministerio de Justicia del Brasil, exclusivamente, unilateralmente, para el ministro Sergio Moro, quien tiene que resolver la apelación planteada en contra de la decisión del CONARE. El ministro Moro no tiene un plazo legal para resolver esto. Estoy seguro que va a imprimir la mayor diligencia posible y va a resolver en la brevedad. Nosotros no tenemos ningún tipo de interferencia en la decisión del ministro, lógicamente, pero estamos en comunicación directa con nuestros pares del Ministerio Público Federal del Brasil en todo momento. ¿Qué detalles se tienen de la presentación como tal de la apelación? Bueno, nosotros estuvimos expectantes desde la madrugada de lo que podían haber planteado o no. Ayer a las 23 y 59 vencía el plazo para que ellos recurran a esta decisión del CONARE y recién cerca del mediodía de hoy pudimos corroborar efectivamente que en el sistema electrónico del Ministerio de Justicia que estaba ya presentada una apelación, no tenemos conocimiento de los alcances de la apelación y de los términos en los que se planteó, pero sí sabemos ya que el equipo de trabajo del ministro Moro está haciendo la relatoría del caso para poner inmediatamente al despacho del ministro para su resolución. ¿Qué detalles se puede llegar a tener en cuenta? En este caso Moro, ¿qué puede llegar a juzgar para decir ¿aceptamos la apelación o no la rechazamos? Y en instancia de apelación, la legalidad de la decisión del CONARE. Nosotros decimos, o sea, desde siempre, desde un inicio del Ministerio Público fue el criterio también del Estado paraguayo de que no se daban ninguna de las condiciones de accesibilidad al refugio y sobre esa base jurídicamente opinamos que la decisión del CONARE fue acertada y estamos auspiciosos con respecto a esto y creemos que el ministro Moro, al ser un hombre de derecho, va a resolver lo mismo. Es algo esperado. Teníamos prevista la posibilidad de que agoten todo el plazo porque es un derecho que tienen los recurrentes y así lo hicieron. Es algo que podría ser una estrategia o podría ser el tiempo que les llevó la preparación de la apelación. ¿Ellos podrían llegar a buscar asilo en otra embajada de otro país? Bueno, esa es una cuestión que ya cae en la esfera de la ingeniería que puedan plantear sus defensores. No es algo natural, no es algo que se debería dar y tampoco creo que ningún Estado serio en una condición como la que nos encontramos se ponga a estudiar siquiera un pedido de refugio de estas personas. ¿Existe peligro de fuga a estas alturas? El peligro de fuga existe siempre. En condiciones de encierro existe peligro de fuga. Ahora mismo, ¿se sabe finalmente cuál es el paradero oficial de ellos tres? Yo no tengo esa información, pero como siempre dije, siempre somos conscientes de que el refugio existe todavía. O sea, la apelación es con efecto subvencivo, o sea, no se aplica la cancelación del refugio tratando del ministro de Resuelo. Entonces hay un respeto natural por parte de la justicia brasileña con esa situación particular, pero estoy seguro que estarán haciendo su mejor esfuerzo para que no exista una fuga y que estas personas puedan ser sometidas al proceso. Y en el distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, un hombre fue asaltado en el patio de su vivienda por parte de delincuentes que habían ingresado incluso abriendo el portón a control remoto. El hombre acaba de retirar unos 8 millones de guaraníes de una entidad bancaria y minutos después fue objeto de este atraco. Delincuentes nuevamente protagonistas de un violento caso de asalto en el departamento de Canindeyú. Las imágenes de circuito cerrado lograron captar todo el procedimiento de los mismos quienes se encontraban a cara descubierta. En este vehículo blanco iban entrando a su casa dos personas quienes ya estaban cerrando su portón eléctrico y supuestamente se sentían seguros. Sin embargo, todo cambió cuando dos de los delincuentes armados ingresaron raudamente hasta ellos e intimaron a las víctimas golpeando las ventanas mientras que afuera otro cómplice los esperaba en una camioneta negra. El susto fue enorme porque yo tengo a mi hija de 16 años y una de 3 y ellas estaban ahí en la sala. De repente mi hija, la mayor, entró en pánico cuando vio el asalto y le asustó a la pequeña. Se fue corriendo en la cocina. Me dijo, papá, papá está siendo asaltado. En eso yo vengo, le agarro a mi pequeña, le aprieto acá y salgo, ¿verdad? Eso fue la reacción que tuve, ¿verdad? De salir el instinto de defensa, ¿verdad? Al ser querido. Porque yo podía pensar dos veces antes de salir, ¿verdad? Porque al salir yo estaba poniendo en riesgo mi vida y de mis hijas también, ¿verdad? Tampoco tenía arma, ¿verdad? Tampoco. En eso yo salí, ¿verdad? Gritando, implorándole que lleven todo, pero que no le haga nada a mi esposa y a mi hijo, ¿verdad? Y fríamente ellos crudo así, con ese ojo así, brillando así. Preparado. Preparado para todo. Igual nos apuntó, ¿verdad? Y salió, se fue. Mi esposo le entregó el dinero y salieron, se fueron. El asalto duró apenas 60 segundos y los delincuentes se llevaron la suma de 8 millones de guaraníes. Lo llamativo del caso es que aparentemente los ladrones tenían en su poder una copia del control del portón eléctrico. Fue víctima de un robo agravado ya en el patio mismo de su domicilio, donde él había regresado de un sucursal del banco regional, acá en nuestra región, donde había retirado una suma de 8 millones de guaraníes que llevaba consigo. Me escucharon para pagar a un personal, tengo entendido, según la denuncia, y al llegar a su domicilio fue sorprendido por dos sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de un automóvil tipo Tucson, tengo entendido, según la denuncia también, de color oscuro. El hecho ocurrió en el departamento de Calindeyú, específicamente en la ciudad de Nueva Esperanza. El banco regional, yo de repente abrió el control de la semana, se portó un güey, y me había pistola en manos, yo creí que eran policías así de investigación, ¿o qué, verdad? El asalto se dice a acelerar, hay que golpe, hay que, hay pistola de ese vidrio, y se va a llevar plata, 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 y ya, un cañón nada más, y se dice, ¿cómo tiene 8 millones de guaraníes? Entonces, yo le dije allá, entonces, eso, eso, me comió un sembrado desesperado allá, y así es la situación. Oye, cabe se robar el vidrio así de, con su pistola, porque ese estaba cerrado, y era polarizado. Polarizado. Ay, ¿qué allá? Plata, 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 y no rompieron nada. Y aquello lado no se rompió nada, ¿verdad? ¿Señor? Aquello lado no se rompió nada, no, no, nada. Ahí mi hijo se bajó, ahí, le encañonaron así también, se bajó. Oye, pues, no encontraban nada, y entonces yo le di que tenía en esta campera, yo le dije. Yo le dije, ¿qué tenía dinero? Sí. A ver, yo, homie. ¡Suscríbete! 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 Y se va complicando la situación para este efectivo policial que en principio había denunciado, haber sido víctima de un supuesto secuestro con fines de robo. Los investigadores accedieron a estas imágenes de circuito cerrado de la bodega. En estas imágenes se puede ver al suboficial llegar al local en pleno horario laboral y sin su uniforme correspondiente para realizar una supuesta custodia que no se observa en las imágenes. Compartimos declaraciones del jefe policial investigador. Estamos contando con las primeras imágenes, estamos viendo la posibilidad de conseguir otras imágenes, otras grabaciones más, ya sea del local como también de sectores que se encuentren en los alrededores. Por ahí podemos tener una mejor visión, una mejor captación de imagen, tener algunas características que nos puedan nosotros llevar a esclarecer este hecho. También ya sea características de personas, de vehículos, todos los elementos que podamos ir acumulando en este principio de investigación, porque el hecho ocurrió ayer nada más, lógicamente que va a redundar en beneficio para obtener mayor información y también llegar a aclarar completamente la forma de cómo ocurrió este hecho. Bueno, comisario, al menos en estas imágenes que ustedes ya tienen en su poder no se ve todavía lo relatado, así que hay que ver otros ángulos y por ahí es cierto que es abordado este uniformado que en ese momento aparentemente no lo estaba por estos delincuentes. Lógicamente que vamos a tener en cuenta todos los mayores detalles posibles, tanto lo que pueda ser brindado por las firmaciones como también lo que puedan ser brindados acerca de testigos, presenciales del hecho, personas que hayan estado por los alrededores y lógicamente que la fuente principal en este caso es la víctima. Y de allí también nosotros, ayer personal de investigaciones ya ha ido a conversar con el mismo, estamos teniendo, estamos redactando toda esa información que él había brindado. El día de hoy nuevamente se va a constituir personal para seguir conversando con el mismo para ver si por ahí algunos detalles que ayer se le haya pasado, tal vez por el susto y por la circunstancia misma. Algunas veces la mente queda un poco nublada y al día siguiente vamos a decirlo que nosotros siempre optamos de conversar nuevamente con la víctima. Por ahí se le haya pasado unos detalles, entonces así podemos obtener otras informaciones que él mismo nos pueda brindar. Y también tenemos declaraciones de un testigo del sitio donde este efectivo policial habría sido supuestamente abandonado tras el hecho. Compartimos esas declaraciones. Celular para hablar, para llamar la 911 y creo que a su patrón y eso. ¿Él cómo estaba cuando llegó acá? ¿Cómo le viste? O sea, normal, no estaba asustado, nada de eso. ¿Qué le llegó a decir a usted? ¿Qué se le robó? Que se le robó y que le vinieron a tirar a él, que estaba todo atado. ¿Y tenía, qué tenía por su mano? Nada. ¿Nada no tenía? Nada. Normalmente vino abajo. ¿No te dijo cuánto aproximadamente? No. Que se le llevó todo su celular y todo, sí. Porque vinieron y llamó, o sea, primero le llamó a su gente y le dijo que se le robó todo y después me dijo que le llame al 911. ¿Y después qué hizo? ¿Se fue él o se quedó? Me dijo que se vaya a esperar en la camioneta. Dos mujeres fueron víctimas del ataque de tres motoasaltantes, tres motochorros, en el barrio centro de Villa Elisa. Los delincuentes llegaron a bordo de un biciclo. Exactamente, ven ustedes, pequeño biciclo. Tres delincuentes montados en ese biciclo y se alzaron con todas las pertenencias de las hermanas. En el barrio centro de Villa Elisa, los vecinos caminan con miedo, especialmente las mujeres, ya que los asaltantes no tienen hora para atacar a sus víctimas. En un video se aprecia el momento exacto en que dos hermanas fueron interceptadas a media cuadra de su vivienda por tres asaltantes, quienes se acercaron en una moto y en menos de un minuto les quitó sus pertenencias. Son tres sujetos que viven en la zona, es positivo, ya estamos tras esos sujetos, ya estamos dándole seguimiento al caso. ¿Qué fue lo que se le llevó a estas personas? Aparato celular y según manifestación de la víctima, aparato celular, dinero en efectivo y una tarjeta de débito del BNF. ¿Cuánto aproximadamente de dinero estamos hablando? Y según la denuncia, 150.000 o 200.000 aproximadamente, no manejo con ese título la cantidad. ¿Manifestó algo donde se iban las víctimas? Las víctimas son del vecino del barrio, son dos hermanas que estaban a media cuadra de su casa. El ilícito se registró el lunes en plena luz del día sobre la calle 12 de octubre y Rodríguez de Francia. Los presuntos autores se dieron a la fuga. Según los agentes policiales, los mismos serían vecinos de la zona. En tanto, las víctimas de 19 y 20 años realizaron su denuncia en la comisaría 13 de Villa Elisa. Duro golpe a la piratería y también al contrabando se dio en la zona de San Antonio tras la retención de un importante cargamento de productos tecnológicos que tenían como destino Ciudad del Este y de allí, lógicamente, pasar al territorio brasileño mediante los compristas habituales. En ese sentido, se señala que son más de 70.000 productos, todos presuntamente falsificados, que tenían como destino la zona fronteriza entre Ciudad del Este y Brasil. La Fiscalía acompañada de la DINAPI llevaron a cabo un operativo en un puerto privado de San Antonio en el que procedieron a abrir dos contenedores provenientes de China. con varios objetos que serían falsificados, desde juguetes, lentes, displays, auriculares y herramientas de peluquería. Joel Talavera, director de la DINAPI, vio los detalles de este procedimiento. Son productos que obviamente, estamos hablando de productos espurios, son falsificados y esos productos son comercializados en el mercado como si fuesen legales. que inducen al error al consumidor final, de ahí la relevancia de este procedimiento. Son componentes de teléfonos celulares, son displays, que como ustedes verán, tenemos que proceder al raspaje para poder ubicar el signo distintivo que lo podemos contrastar obviamente con la marca que está involucrada. En este caso estamos hablando de Samsung, estamos hablando de Motorola y también de LG. Sigue en un perfil de riesgo que la Dirección General de Observancia le hace un seguimiento y cuando detecta de que un contenedor podría contener este tipo de mercadería se hace la, se ordena la retención para su posterior verificación. Y bueno, acá como ustedes pueden observar, estamos hablando de una inmensa cantidad de juguetes absolutamente falsificados. Bueno, en lo que respecta al contaje final, para poder tener el dato exacto del total de la mercadería, podríamos estar hablando de cerca de 400 cajas de productos falsificados y por la calidad y el contenido de los productos, estaríamos rondando los 2 millones de dólares. Bueno, esto estaba proyectado para ser trasladado hasta Ciudad del Este. En lo que respecta a la identidad de los propietarios, eso es una labor que corresponde al Ministerio Público dentro del marco de la investigación. Todos estos productos serán trasladados al depósito del Ministerio Público para su posterior reverificación y reconteo para tener con exactitud la cuantía total de los productos. Quisiera resaltar que este tipo de procedimiento no es usual. Estamos hablando de uno de los procedimientos más grandes que hemos realizado hasta este momento. Bueno, obviamente este tipo de procedimientos van mutando y van buscando la mejor manera de poder ingresar al mercado local de la manera que llame, o mejor dicho, de una manera que nos llame la atención. Y justamente dentro de lo que hablamos recién del perfil de riesgo es que notamos que estas mercaderías tenían como destino final Ciudad del Este y fue uno de los motivos que nos llevó a solicitar la retención de las mercaderías para la verificación que estamos llevando adelante. El cargamento será trasladado hasta el depósito del Ministerio Público donde se procederá a realizar la contabilidad de todo. Se estima que el operativo tuvo un perjuicio a la piratería que ronda más de 2 millones de dólares. Hasta el momento la Fiscalía investiga el hecho para dar con los propietarios de este cargamento. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me muestra la imagen? Sí. Otra secuencia. Otra secuencia. Sí, otra secuencia ya. Bueno, sí. Agente policial víctima de tortoleros, esto en el barrio San Pedro en Encarnación, en el departamento de Itapúa, la mujer que presta servicios en el departamento de informática de esa repartición policial había dejado su vehículo estacionado y luego se percata de que le rompieron el vidrio de su vehículo y se llevaron los delincuentes varios objetos de valor. Un agente de la Policía Nacional que presta servicios en la dirección de policía de Itapúa fue víctima de delincuentes quienes del interior de su vehículo se llevaron varias de sus pertenencias. Tuvimos una denuncia recesionada por un personal policial, se trata del suboficial principal de prevención y seguridad, Estela Costa, domiciliada acá en el barrio San Pedro, Etapa 1, quien manifestó que fue víctima de hurto consistente en un maletín de documento varios y de su placa policial, cual se encontraba en su habitáculo. Así manifiesta la denunciante que se percató de lo ocurrido el día de ayer en hora de la mañana, quien manifestó que dejó su vehículo estacionado en la vía pública presumiblemente con bloqueo con control de remoto y que el día de ayer se percató que se encontraba abierta el habitáculo y desapareció el maletín que se encontraba en la misma. Fui víctima el domingo en horas de la noche, regresé a Asunción y cuando entré en mi patio con mi vehículo estuve haciendo algunas cosas, cenando y cuando salí a asegurar mi portón ya ve, ya ve mi vehículo también todo y yo no me percaté de que posiblemente en ese momento ya se hurtó un maletín. Sí, había título del vehículo de mi hija, estaba mi título original de abogada, certificado de estudio, documentos muy importantes. Gracias a las redes sociales, verá que pedimos a la ciudadanía y hay gente de muy buena voluntad. Ayer en horas de la tarde se comunicó una señorita con mi hija, de las chicas de la etapa 3, y le avisó que ella haciendo su caminata pudo encontrar mis documentos, por suerte encontró y se tomó el tiempo de comunicarse con nosotros. Hacia la etapa 3 y fuimos a buscar el resto de los documentos y todo lo más importante, lo que no pude recuperar es mi placa policial. Tras una investigación, la policía pudo recuperar varias de estas pertenencias de la víctima, pero no así su placa policial. Los delincuentes aún no fueron identificados. 18 con 49 minutos y de encarnación nos vamos hasta Thompson. ¿Ypané? ¿Ypané? Sí, señor. Está ahí Lorenzo García y este hombre, Lorenzo nos va a contar la historia y ya me permite adelantar lo que Lorenzo va a comentar. Bueno, el hombre, el propietario de una motocicleta, tan celoso, por supuesto, como todos nos esforzamos para comprar algo que nos va a ser de mucha utilidad. Oye, un autico tribre de moto. A lo mismo, llegando a bondad y un novedad ya, Lorenzo. Buenas tardes. ¿Será? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Aníbal? Buenas tardes para vos, para Silvio, para toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Y realmente es un hecho lamentable para el propietario de la motocicleta, para nosotros un poco jocoso, porque leemos el informe policial y también justamente le vamos a hacer la consulta al subcomisario Gilberto Coronel. Este hombre, lastimosamente, hasta en su sala le hacía dormir, como se suele decir, a su motocicleta justamente para evitar ser víctima de la inseguridad. Y bueno, por así y todo, igual se llevaron su motocicleta que con mucho esfuerzo habrá adquirido. Bueno, subcomisario, realmente lamentable la situación, la inseguridad que se vive en esta zona de Thompson, específicamente de la ciudad de Upané. Sí, buenas tardes. Es un hecho prácticamente aislado en la zona, y más llama la atención que fue en horas de la tarde. La señora, la denunciante manifiesta que salió en horas de la mañana y regresó a las 13.30 horas, encontrando ya la ventana de su vivienda violentada. Y la motocicleta estaba en la sala. Una vez dentro, ya abrieron la puerta, ya que una llave quedó hacia adentro de la vivienda. Sin animativo, comisario, justamente estamos hablando de una motocicleta dentro de la vivienda. Generalmente uno, un vehículo, una motocicleta, deja dentro de la propiedad, pero no precisamente dentro de la vivienda. El propietario dejando dentro de la vivienda, igual fue víctima del robo, del hurto. Sí, así mencionan en la denuncia, que la motocicleta estaba dentro de la vivienda, en la sala. Como les dije, para entrar en la casa, violentaron la ventana, y una vez por adentro, ya abrieron la puerta con la llave que estaba por dentro. ¿Hay presunciones? ¿Cuántos pudieron haber hecho esto uno o dos sujetos, su comisario? Y se presume dos sujetos. Según la que estábamos investigando, dos personas podrían ser los autores del hecho. Para este tipo de situaciones, ¿la Policía Nacional Criminalística va al lugar, a la zona donde ocurrió el hecho, para levantar evidencia, sacar, extraer huellas, para justamente determinar quiénes fueron, o nada más se toma la denuncia del agente perjudicado? En este caso, le tomamos la denuncia y nos encargamos nosotros en la parte investigativa. No acudieron personal criminalística porque la vivienda no deja, no hay, como digamos, el blinde, que generalmente por los blindes, lo que sea, queda a las huellas. En este caso fue solamente de ventana. ¿Dónde mismo ocurrió este hecho, su comisario? Es la Villa Conavi Divino Niño Jesús, de esta compañía, Thompson Ciudad Valdez. Una motocicleta, lamentablemente, que en base a lo que leímos, es una motocicleta buena, nueva, prácticamente. Y es una motocicleta Kenton tipo corador de modelo año 2013. Sí, te escucho Aníbal. No, justamente ya la última pregunta es la que me interesaba también, ¿verdad? Las características en la motocicleta. En el biciclo. Faltaría saber el color, por ahí, alguien identifica e incluso podría tener todavía chapa. Los delincuentes a lo mejor, por esas cosas, no le sacaron la placa y puede ser individualizada. Así mismo, así podemos reiterar, su comisario, las características de la motocicleta, inclusive el número de chapa. Sabemos que los delincuentes generalmente sacan todo, pero por ahí nomás son delincuentes que no se percataron de eso y bueno, siguen utilizando así. Sí, la motocicleta marca Kenton, modelo GL 125, año 2013 de color negro. La chapa es 327, velarga NZ. Bueno, entonces, su comisario Gilberto Coronel nos acaba de mencionar la característica de esta motocicleta y bueno, reiterando nuevamente que la forma que ocurrió es lo llamativo. Faltaba que el propietario nada más coloque una cama al lado de la suya justamente para hacerle dormir, descansar en la motocicleta, para no ser víctima de la inseguridad lamentablemente. Bueno, definitivamente estos delincuentes estaban urgidos de una motocicleta, por eso hicieron de todo para ingresar hasta el interior de una casa y robar la motocicleta, ¿verdad? El objetivo era. El objetivo verdaderamente era la moto. ¿Solamente eso llevaron del interior de la casa, Lorenzo, o llevaron algo más? No, solamente eso. Solamente entraron, hicieron la apertura correspondiente de la vivienda, se alzaron con la motocicleta y se dieron a la fuga. Realmente, por lo visto suena de jocoso, pero si acuerda, íbamos tornando y botar a ave. Por lo bien, por lo bien. Bueno, gracias, Lorenzo, muy amable. Chao, chao. 18,55, 17 grados la temperatura. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, eso es la información que estamos recibiendo a través de WhatsApp, que aparentemente este tanque podría tener una capacidad de 25 mil litros. Algo similar sería el otro camión que estaba a unos 300 metros de nosotros en el acceso a una propiedad que intentó aparentemente ingresar ahí el otro camión, pero rompieron el puente. Y quedó el camión varado en ese lugar. Y gracias a la agilidad mental de nuestro compañero Juan Esquivel, también pudimos confirmar que tenía una boca para unir a una manguera. Y de esa manera poder sacar el combustible con la manguera de ahí directamente, cargar a donde quiera que lleven este camión que quedó aquí desde las 4 de la mañana aproximadamente. Es lo que están diciendo los pobladores que vieron que ingresó este camión a este lugar Silvia Aníbal. Ahora Blanca, para ir recapitulando. Este primer camión con el tanque de su interior en su carrocería, ¿a quién pertenecería? Se habla de una joven, quien supuestamente es funcionaria de la entidad binacional, hija de un intendente, del intendente de Tacuara, ¿puede ser? Bueno, se va confirmando absolutamente lo que decía la pareja de Víctor Sotelo y Graciela Chávez. Que decía que habían dejado ellos de operar y que otro de los ordeñadores, según esta pareja, recibe en el WhatsApp de C9N un mensaje de una televidente donde decía que efectivamente habían localizado o que el camión que decíamos ayer que faltaba en un lugar a donde fuimos se había abandonado aquí en San Juan del Niembucú, a unos 53 kilómetros de la ciudad de Pilar. ¿Qué hicimos nosotros? Ya que la denuncia que incluía, la denuncia que hacía esta pareja incluía todos los estamentos, entiéndase Poder Judicial, Fiscalía, Policía, Autoridades, Prefectura Naval. Entonces decidimos con nuestro compañero Juan Esquivel venir solitos. Después del noticiero del mediodía decidimos venir solitos aquí hasta San Juan. Cuando nosotros llegamos acá a las 3, menos 2, más o menos, vinimos por el acceso que nos trae de la ruta cuarta, ¿verdad? Pasando por Tacuara y vimos, si me acompañas Juan, vimos en esta calle que sería la calle Defensores del Chaco. El camión está abandonado en la vía pública en 12 de octubre y Defensores del Chaco. Nosotros pasamos por la calle Paralela, 12 de octubre, y ahí vimos que estaban subiendo dos personas a este camión que se estaban sentando. Entonces, ¿qué hicimos con Juan Esquivel? Les aceleramos la marcha, nos pusimos a un costado porque acá enfrente queda lo que sería la Junta de Saneamiento. Estacionamos en aquel lugar y vinimos corriendo para grabar, por lo menos, si es que se movía este camión con tanta sorpresa que los ocupantes del camión cuando vieron que corríamos casi a ciento y pico de metros que veníamos corriendo, mientras gerenciábamos entrar en vivo también para tener todo eso en vivo, salieron y no le pudimos ver hacia dónde se iban porque estábamos con el trámite también de hacer el enlace con C9N. Ahora, Blanca, ya... No tiene matrícula, por lo que veo. No tiene matrícula en la parte de atrás, lo mismo también, es la misma característica, es el otro camión, porque nos enviaban las fotos de ese camión, pero nos dijeron que había otro camión, una propiedad privada, la propiedad Torrasca. Ese otro camión no podemos saber a quién le pertenece porque nos quisimos cruzar el estero que hay ahí porque se cayó el puente. Pero ni bien nosotros, Aníbal, y le agradecemos mucho a las personas que colaboran con nosotros con las informaciones, prácticamente al minuto que mostramos la chapa, inmediatamente nos confirmaban que se trataba de un escáner de color blanco, propiedad de Romina Elizabeth López López, la hija del intendente de Tacuaras. Hoy hablamos esta mañana, Aníbal, por teléfono con ella, y nos decía que ella estaba con un cuadro de... Influenza. Influenza y posiblemente dengue también. Ayer nos informaron que ella estuvo en el hospital y que estaba con presión alta, pero ella nos dijo que... Por eso no quería hablar, le dijimos que le damos la oportunidad de hablar, atendiendo que esta señora decía que ella era la nueva líder en el tráfico, no solamente en el tráfico de combustible de ordeña, sino que en todo el esquema de ordeña desde la zona de Emburicá. Romina López López tiene una propiedad de Emburicá, específicamente un parador. Ella nos decía así, ¿por qué nosotros no mostramos las cosas lindas? Porque ella tiene un parador allí. También se molestó mucho porque dijimos que nosotros vimos un... Para ubicar a nuestra audiencia, Emburicá, es una comunidad, una compañía... Un enclave. Un enclave que está distante de Pilar. ¿Cuántos kilómetros? ¿Hacia qué zona se encuentra? 45 kilómetros de la ciudad de Pilar. Si nosotros retomamos para atrás, nos vamos a ir hacia Tacuara y hay un camino que une la ruta que nos lleva a Tacuara. Hay un camino que directamente no hace falta volver hasta Pilar y tomar la ruta cuarta para venir a Tacuara, sino que hay un camino que es un camino de tierra que une con Tacuara. Es una comunidad que tiene zona ribereña y ahí nosotros constatamos ayer en horas de la tarde con Juan Esquivel que había ordeñe. De hecho, fuimos hasta la comisaría jurisdiccional la 19 y le pedimos al suboficial Casal que nos acompañe porque habíamos escuchado que había ruidos como de ordeñe y de una embarcación. Ahí nos dijo él que se escucha el ruido de las embarcaciones porque donde estábamos era un brazo del río y que escuchábamos por el viento, por el agua y por todo. Bueno. O sea, una excusa. Cuando... Ahora Blanca. Sí, y lo que en ese momento nos dimos cuenta que había unas huellas de un camión de gran porte que había quedado unas huellas similares a este camión que vemos que inclusive más temprano cuando nos lo avisaba se notaba que se había enterrado en la tierra. Podemos verlo también aquí atrás que se enterró en la tierra. Y posiblemente este era el camión que había cargado combustible ahí en ese paso del río Paraguay desde algún barco a la lancha, de la lancha hasta un camino que abrieron y cuando nosotros nos retiramos salió el camión. Es lo que presumimos. Y como nosotros estábamos acá haciendo la denuncia, vino acá a parar el camión. Y ahora, ¿qué se espera que ocurra ahí en el lugar donde estás ahora con los efectivos policiales ahí en San Juan Blanca? Bueno, cuando estábamos por el camino ya prácticamente a unos 20 minutos de llegar acá o menos, yo le mensajé al fiscal Encina, que es el fiscal de Medio Ambiente, que estábamos a punto de pasarle un dato porque ya teníamos casi la certeza que estaba el camión acá y nos deriva con el fiscal Olmedo. Cuando llegamos acá, encontramos el camión, ya hablamos con el fiscal Olmedo que estaba en Carapéhuá porque había ido a Asunción para una reunión justamente sobre este tema. Y nos dijo que ya estaba en camino, iban a tomar uno de los móviles de la Fiscalía de Misiones y viene acompañando también para este procedimiento el adjunto, que es el fiscal Federico Espinoza, que también vía telefónica le dijo al jefe de la comisaría acá, que son dos personas y una moto, que abriera para confirmar. Entonces, ¿qué se hizo? Se abrió con autorización fiscal, se abrió el camión y ahí tuvimos la confirmación que, bueno, esta información que se recibió y, bueno, el trabajo que hicimos con Chile y con Juan Esquivel, era cierto que estaba el tanque gigante con combustible adentro. Ahora, a partir de ese momento, a partir de confirmarse que el vehículo, por lo menos figura todavía, a nombre de Romina Elizabeth López López, ¿ya no pudieron contactar con ella ni con su padre tampoco? Yo intenté hablar hoy, dentro de mi lista de personas con las que tengo que hablar, intenté hablar tanto con Hernana Rúa, otro supuesto pirata del río, también con Nelson Ávila, el suboficial, también intenté hablar con el señor Efraín López, pero aparentemente los números que yo tenía ya no coinciden porque me daban apagado. Claro, Romina sí hablamos con ella, pero dijo que ella estaba amenazada y que no quería hablar. Por teléfono hablamos, tenemos la prueba de que hablamos, inclusive la conversación, el tenor del cual hablamos. Y le pasé a la producción el número de la señora Romina y la señora Romina ya no atendió a C9N. Ahora, Blanca, en este segundo camión ya que... Pasaron dos horas, Aníbal, algo muy importante. Pasaron dos horas y media que estábamos ya acá guardando la presencia del fiscal y en vivo quisimos ir a verificar qué pasó con el otro camión que sí era, porque nos decían que era primero una propiedad privada, pero los lugareños nos dijeron que no, que era un camino vecinal. Fuimos, confirmamos, porque vimos en vivo, vimos que había gente que estaba tocando cuando vieron que le grabábamos, huyeron. Entonces ahí sí pedimos mayor presencia policial porque Tacuara queda acá cerca, la dirección de zona queda acá cerca, nadie venía y lo único que faltaba es que yo y Chile hagamos puesto uno en el otro camión para que nadie toque. Y ahora ya vemos, acá está encintado, ya hay un vehículo de la policía en el lugar donde está el otro camión. Ya tenemos por lo menos la certeza que nadie va a tocar, que no va a tratar de derramar combustible y hacer un daño también grande al ecosistema. Porque ahí hay un esterán. Y bueno, estamos esperando. Esto también es el intendente de acá, de San Juan de Ñimbucú. El segundo camión blanca, ya se sabe a quién pertenece, se confirmó que en su interior en la carrocería también hay algún tanque con combustible o todavía no se verificó eso. Y lastimosamente yo no entré, no quise entrar porque dejé mis botas de lluvia acá. O si no, yo entraba y mostrábamos en vivo y ahí seguramente nuestro informante nos iba a decir a quién pertenece. Pero ya dejamos que eso hagan las autoridades. Yo creo que es suficiente con haber encontrado este camión, con haber confirmado que pertenece a Romina López López, pero hasta el momento yo no te puedo decir a quién pertenece aquel camión. Lo cierto que sí te puedo decir que también gracias a la inteligencia que tiene nuestro compañero Juan Esquivel, también se metió debajo del camión y encontró la boca que es para unir a la manguera y sacar combustible, para drenar el combustible, para bombear el combustible. Pero hasta ahora, hasta ahora, lo que se hizo al aire, lo hicimos todo en vivo, fue gracias a nuestros informantes, el llegar acá, el saber que este vehículo es de Romina, el confirmar que efectivamente era, bueno, porque el fiscal autorizó, el confirmar que el otro también es un cisterna, es gracias a la población y es gracias a que también nosotros fuimos lo que verificamos. Una hora y media se demora en llegar de Pilar acá. Es el tiempo que nos llevó a nosotros llegar de Pilar. Y hace media hora que se puso ese encintado. Lastimosamente tengo que hablar de esa manera porque vos me preguntás si se sabe ya algo de aquel, y no sé, Aníbal, porque yo no quise ya entrar en el agua. Porque en realidad ya hicimos, acá están los camiones. Claro, ya queda a cargo de las autoridades. Totalmente. ¿Ya llegaron los fiscales ahí? Es lo que está diciendo, solamente un grupo de efectivos policiales ahí en la zona. Porque supuestamente, yo hablé con un fiscal, me dijo, no, un guajema, no, un guajema, imagíneme. El famoso, estamos llegando. Bueno, Elio, realmente cuando todo salta, todo esto salta, alrededor de las 3 y un minuto por ahí, rápidamente nos contactamos con el fiscal Almedo. El fiscal estaba en Carapegua. Estamos bastante lejos de Carapegua, pero ya estaría llegando. También el fiscal Federico Espinosa se contactó con nosotros. La misma cosa, está en camino, está como para llegar acá. Pero ellos estaban hacia Asunción, entiendo, por eso se están demorando. Lo que no puedo entender es que si nos tuviéramos con cámaras en vivo para C9N, no nos íbamos a percatar que había gente que estaba tocando el otro camión. ¿Y qué le íbamos a decir a los policías? Son dos los que están acá. Y en Tacuara es uno el que está allá. ¿Y dónde está el director de zona? Que no vino en ese momento y que ordenó que se movilice todo. Ahora, Blanca, si tuviésemos que recapitular brevemente, ¿cómo funciona este esquema, este negocio? ¿Empieza con el buque que está subiendo el río, trayendo combustible del río La Plata? ¿Y a partir de ahí qué pasa? O baja o sube. Correcto. Si bien dice que semanalmente transitan por esta zona de Ñenbucú, 30 embarcaciones de gran porte. Las mismas parten de la zona del río La Plata y suben. Otras vienen de hacia Asunción o por lo menos de hacia la capital y bajan hacia el río La Plata. En lo que corresponde al área que nosotros estuvimos atendiendo la denuncia realizada por esta pareja eran puertos Muricá y saliendo un poquito de Pilar, que es donde paran las embarcaciones, perdón, bajan su velocidad 0,02. Ahí se acerca el lanchón, tiran la manguera, cargan, ponen al lugar donde estaría el tanque de combustible de estas embarcaciones y siguen en movimiento para que no detecte el radar porque hay un app donde vos podés entrar y que tienen las navieras que controla que no esté parando en un puerto que no tiene que parar. En ese momento es que se hace la descarga previa comunicación con el capitán cuánto va a comprar este pirata. Entonces es su contacto y bueno, hoy vamos a bajar 50 mil litros, pero se puede bajar hasta 75 mil litros, nos decían. ¿Y ese faltante cómo se justifica? ¿Le cuesta al pirata? Eso que se roba, ¿cómo se justifica? No existe tal faltante. ¿Y cómo es entonces? No existe tal faltante. ¿Por qué una embarcación? ¿Por qué? ¿De una sola embarcación? Sí. O van banchones también para hacer el operativo. ¿Y por qué no hay faltante? ¿Cómo se justifica? Según nos dijo, estas víctimas, que serían autores confesos, ellos declararon ser ordeñadores de barcos. Ellos aceptaron haber sido ordeñadores de barcos hasta febrero de este año y en marzo intentan matarle. Sí, el atentado. Según ellos, una embarcación tiene varios motores. Entonces, si todos los motores, para que se vayan a toda máquina, y que me disculpe algún marino si estoy expresándome mal, pero es lo que me dijeron, en vez de usar tres motores, usan dos o uno. Entonces, la naviera calcula el combustible para el tramo río, la plata, billeta. Pero, entonces, ellos van, si es que... Como rendir, vela y combustible. En este caso, Víctor, se te lo necesitaba. Sí. Claro, es lo mismo que vos pongan punto muerto y te vas. En vez de forzar a la máquina, ellos van más despacio. Pueden alegar muchas cosas, mantenimiento, muchas cosas pueden alegar los capitanes de los barcos. Claro. En ese tramo, en que, por ejemplo, llegan a Pilar o llegan a Murica, también hay dos modos nuevos, o no tan nuevos, en que un 50 mil litros de gasoil cuesta 100 mil, perdón, 100 millones. 100 millones. No, espera. Sí, 100 millones. 100 millones, sí. Y, entonces, no, perdón, 100 mil. 50 mil litros. Estoy confundiendo, me disculpan un poquito. No, 50 mil litros. Tienes que contarte 100 millones. 100 millones, sí, a 2 mil o a 10 litros. 100 millones, 100 millones. 100 millones. Me perdón, nos estamos un poco... No, se entiende, se entiende, claro. Y, bueno, le pagan al, según lo que dice Víctor Sotelo, le pagan al capitán y eso le genera una ganancia de 25 millones aproximadamente a Víctor Sotelo, por darte un nombre. Al ordeñador. Al ordeñador. Al ordeñador. ¿Qué pasa? Ahí se tiene que pagar también a la prefectura, que dice que supuestamente entre 14 a 17 millones, cosa que negó el capitán con quien hablamos, Víctor... Por supuesto. El capitán Ricardo Zanabria. ¿Hace cuánto está ahí? También se... Ahí van a los puertos, como Mburicá, por ejemplo, donde nosotros fuimos a algunas calles utilizadas por el esquema de, en su momento, de Víctor Sotelo. Y ahí van los camiones. Víctor Sotelo, por ejemplo, tenía tres camiones, a cuatro camiones. Ajá. Y van ahí, o con estas cisternas, o con las tambuchas, que tienen para 2.000 litros. Van con el motor, desde el lanchón en el río, se acerca el camión con mangueras y pasan a los camiones, a las cisternas. Y de ahí salen de los puertos. Así funciona. Ahora, Blanca... De acuerdo a lo que nos están expresando. Tengo una curiosidad muy particular. Víctor Sotelo. Viste que era mi teoría válida la que... Víctor Sotelo. Sí. Ex ordeñador. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Para que atentaran contra su vida. ¿A quién le falló? ¿A quién le falló? ¿O a quién no le cumplió? Oh. Hoy le preguntamos. Hoy le preguntamos porque hay una entrevista que ya tiene C9N con la pareja. Porque también le dimos posibilidad a la contraparte, ¿verdad? Supuestamente que ellos, a la gente que no querían que trabaje en la zona, le tiraban clavos Miguelito. Que supuestamente incendiaron camiones de otra gente, que inclusive el grupo de ordeñadores completo, porque la fiscal Alonso había generado inconvenientes económicos. Por un año y medio le mandaban incendiar al camión al marido de la fiscal, que era un comerciante, no ordeñador, entre otras cosas. Ellos negaron. Ellos negaron eso, dijeron que no, que era porque supuestamente ya no querían más que el ingrese. Por otro lado, se habla que también hay un sistema de pago, que se me olvidó decir, que nos dijo la fiscal, que es, llevan, por ejemplo, a las barqueras. Las barqueras son menores de edad y no también, que son prostituidas en los barcos, les suben en Pilar o les suben en Buricá y luego las bajan en Humaitá. Y un taxista les busca. Y en algunos casos, por cantidad de mujer, evalúan el combustible que le entregan al vendedor de gasoil y de esta manera pagan su gasoil con favores sexuales o directamente por droga. Sí, también. Se habla bastante. Por último, y esa gran cantidad de combustible que se ordeña, que se roba, ¿dónde finalmente van a parar? ¿Algunas estaciones de servicio, determinados emblemas, o cómo se reduce finalmente, cómo se negocia ese gasoil principalmente? Bueno, en el caso de Víctor Sotelo, él decía que llevaba a la zona de Villeta, que llevaba a la zona, sobre todo acá en San Ignacio, a varias estaciones de servicio que le compraban el combustible. Pero este combustible se transporta en cisternas similares a aquel que cayó hace poco con marihuana de la Senat. Se transporta a la noche, no tiene emblema, y llega inclusive hasta Asunción, llega al departamento central, y allí ya el costo para el que compra es de aproximadamente 3.600 guaranías el litro. Porque ellos compran a 2.400 el litro del capitán. Y venden a 3.600. Bueno, Blanca, excelente. El tienda es el capitán del barco. Sí, excelente trabajo, Blanca, y no está de más pedirles nuevamente a vos, a Juárez Quibel, que se cuiden. Porque hay que decirlo, ¿no? Están en una zona donde justamente reine la legalidad. Entonces hay que tomar las precauciones debidas en este caso, Blanca. Excelente trabajo, Blanca. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya está la policía? Sí, señora. Pero no, hay que confiar en el todo también. Bueno. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Hasta luego. Hasta luego. Qué te gusta. Bueno, con esta neblina que... Densa. Densa, que afecta a gran parte del territorio nacional, marcamos una pausa de 19 con 26 minutos. Ya lo estuvimos anticipando, el suboficial segundo Lorenzo Vargas Jiménez, quien en su momento había confesado a sus camaradas haber asesinado a su pareja María del Carmen Mendieta en febrero del año 2017, y había sido liberado alegando que estaba pendiente una prueba de ADN. Ya se había postergado no hace mucho una diligencia para la extracción de muestras, precisamente por incomparecencia del suboficial Lorenzo Vargas. Nuevamente se dio esta misma incomparecencia en la jornada de hoy, por lo que no se pudo desarrollar dicha prueba considerada muy relevante para la reapertura de esta causa. Recordamos que Lorenzo Vargas fue beneficiado alimativamente con el sobreseguimiento provisional por la justicia, y ahora se pretende la reapertura del proceso penal. Y en otro caso que le mostramos en el bloque de expedientes, la Fiscalía decidió cambiar a la Fiscal Mirta Rivas, quien tenía a su cargo el caso de presunto abuso sexual en niños, en el que está imputado Ricardo Noguera. Ahora el caso se encuentra en el Ministerio Público a cargo de la Fiscalía General del Estado, que debe designar a un nuevo agente para este caso. Probablemente la causa sea derivada a la unidad de trata de personas. También está pendiente una resolución de parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados con relación a las actuaciones, en este caso de la Fiscal Mirta Rivas, como así también del magistrado Ledesma de J. Augusto Saldívar. Si bien hoy está con su familia, Ricardo Noguera sigue bajo el arresto domiciliario, esperando que en algún momento la justicia aparezca, puede realizar nuevamente sus actividades. Ricardo Noguera, recordemos, reivindica su total inocencia en esta causa. La Fiscal Mirta Rivas La Fiscal Mirta Rivas Sangrienta del 31 de marzo que derivó en el hecho de que para el diputado Edgar Acosta se va a recibir nada más que un escopetazo de parte de un efectivo antidisturbios. Con Valínez de Goma, por supuesto, que le destrozaron el rostro. Prácticamente el rostro. Esto significó al diputado Acosta múltiples intervenciones quirúrgicas, reconstrucción del rostro. Y después se inició un proceso penal e incluso se llevó a juicio oral y público, siendo condenado a 12 años de prisión. Un suboficial de la policía. Sí, estamos hablando del suboficial Benito Joel Zanabria. Repetimos, en un primer juicio había sido condenado a 12 años. Luego la Cámara de Apelaciones anula. La parte referida al quantum, a los años que le fueron impuestos. Y se ordenó un nuevo juicio con relación a eso. Para debatir solamente las penas que le corresponde a esta persona, no la culpabilidad. Así mismo. Y precisamente este segundo juicio oral y público derivó en una condena de 9 años para Benito Joel Zanabria. Por el hecho, en este caso, lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. Luego de ser declarado culpable de herir gravemente al diputado Edgar Acosta durante los incidentes del 31 de marzo, repetimos, de 2017. Se comprobó, de hecho, ya en el primer juicio incluso, que fue el autor del disparo con escopeta contra el rostro del legislador liberado. Entendemos que nosotros, viendo todo el contexto, sopesando las circunstancias particulares y generales del evento, tanto, por cierto, el suboficial olvidó, vamos a decir, su manual olvidó el entrenamiento, tal vez nos fue entrenado en ese tipo de escenarios y realizó un disparo a boca de jarro que tuvo una consecuencia bastante grave para la última, debido a que prácticamente perdió el sentido propio de la boca o del olfato, perdió la gencilla, perdió la piel, una serie de cuestiones. Entendemos que esto es lo más grave que ha ocurrido, la forma de realización del hecho y la consecuencia del hecho mismo. Tenemos una víctima que, vamos a decir, que tiene sufrimiento hasta el momento, psicológicamente está siendo tratada según los antecedentes del caso. Y dentro de las particularidades del caso, a favor y en contra, creemos que la sentencia justa que debe recaer para este ciudadano es la de nueve años. Esta es la resolución que nosotros asumimos como tribunal y básicamente lamentamos que el último enlabón de la cadena de mando tenga que estar acá, habiendo otros, padres responsables, que dieron órdenes, que dijeron, y recuerden, no sabemos exactamente cuál fue la voz de mando que recibió el suboficial, pero de que habrá recibido una voz de mando recibió. Y esa es la condena que creemos justa, atendiendo básicamente que el señor suboficial obvió los reglamentos y el manual de funciones que básicamente ordena que la Policía Nacional debe respetar en lo posible la integridad de una persona y sobre todo sus derechos básicos y humanos como tal. Parte de la explicación, la fundamentación que estaba dando hoy, en este caso el presidente del tribunal, el juez Manuel Aguirre Aníbal. Y luego también tuvimos la reacción de los familiares del suboficial condenado Benito Joel Zanabria, quien es... Unido del departamento de San Pedro. Sí, de hecho en su momento también se manifestaron de esta manera cuando se dio aquella condena de 12 años y hoy también repitieron esta misma reacción, insistiendo que él solamente cumplió una orden de un superior jerárquico. Compartimos esas notas. ¿Hace dos años en la cárcel? Dos años y poco más en la cárcel. A la primera, dos años en la cárcel, ahora en la cárcel, en la cárcel, en la cárcel y en la cárcel. ¿Hace dos años en la cárcel? ¿Hace dos años en la cárcel? ¿Hace dos años en la cárcel? ¿Se acolomita? ¿Y la oposición? ¿Right after you, te acolom? ¿Sí? ¿Estas subiendo la imputa? ¡Sí! ¿Vos años en la cárcel? ¿4? ¿En la cárcel,분 o no hay miedo? ¿A pela? familia policial verá que con estos autos injustos hacia el camarada como hoy nosotros policías vamos a reaccionar más ante las turbas ante la violencia de la sociedad hacia sus autoridades esto es un mal ejemplo para la propia policía y lo triste y lo penoso que el chivo expiratorio es este benito joel sanabria cuando aquellas autoridades que estaban al mando hablo del ex comandante y su comandante fueron previados y están vivitos y coleando haciendo su vida y disfrutando de sus de sus riquezas y hoy nuestro camarada está siendo condenado apenas bajo tres años cuando que la nuestra defensa solicitó la mínima que era dos años por esa lesión este lesión corporal es el título de la causa lesión corporal y lamentable muy triste y vamos a seguir apelando vamos a ir acompañando a la familia con el abogado esto en 10 días se va a presentar la apelación y tendremos un nuevo juicio y allí vamos a estar toda la familia policial apoyando al camarada hablamos de la jornada de gobierno que se cumplió hoy en el guairá concretamente en la planta alcoholera de petropar en mauricio josé troche el lanzamiento de la presente campaña de zafra cañera y también la habilitación oficial de la modernización de esta planta que anuncia ahora una mayor productividad de alcohol este martes se dio inicio a la zafra cañera e inauguración de la modernización de la planta alcoholera de petropar en la ciudad de mauricio josé troche departamento del guairá con la presencia de varias autoridades entre ellas el presidente de la república mario abdo benítez el presidente sostuvo que las diferencias naturales no deben impedir trazar un destino común para la nación y en este sentido dijo que esta es una de las primeras obras que espera llevar a cabo en el departamento realmente considero un día un día emotivo para esta historia de troche y la planta de troche el distrito de troche tiene una una historia conjunta con la planta de troche como también y agradezco a braulio que mencionó desde muy pequeño braulio yo también venía aquí a recorrer el inicio de la construcción de esta planta y realmente transformó la economía no solamente de troche de guairá sino de toda la región la inversión en esta planta hoy quiero agradecer porque ya en mantana ya reconoce va a echar una poña de presidenta heredera de las mujeres residentes tengo que felicitarle porque yo sé patricia venía todos los días estaba ya en los galpones viendo y asegurando que la inversión sea de buena calidad y que llegue en tiempo y en forma y en tiempo 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 record hicimos este primer paso quiero y se merece un fuerte aplauso a la presidiente de otro país En el acto también se destacó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuenta con recursos para la financiación de 3.000 hectáreas de fertilizantes y cal agrícola para mejorar la productividad cañera. Este año esta sería la primera etapa de mejoras donde se duplica la productividad de la planta, es decir, de 10.000 millones de litros por zafra se pasa a 25.000 millones de litros por zafra. La información del plano internacional nos da cuenta que una doctora de nacionalidad boliviana tuvo que ser hospitalizada en un hospital, vale la redundancia, de La Paz. La misma, la profesional, no soportó y falleció. Ahora salió a la luz que los médicos que tuvieron contacto con esta doctora sufren de una extraña patología que alarma a toda la ciudad. Todavía no pudieron establecer cuál es este mal, esta patología, ya que los exámenes aún se encuentran en un laboratorio de los Estados Unidos. Con la muerte de una joven médico interna que trabajaba en cara a nadie en La Paz, es que sin mucha sospecha se da inicio al problema que semanas después causaría alarma a la población en la sede de gobierno. Por el momento no tenemos un diagnóstico definitivo. A través del trabajo que va a desarrollar Inlaza, esperamos tener un resultado laboratorio en las próximas 48 horas. La joven médico, sin un diagnóstico, sufrió de un problema de salud en dicha localidad y que de emergencia fue trasladada a La Paz para que tenga exámenes complementarios. A confiar y seguir las instrucciones que salgan del nivel nacional y departamental y ninguna otra comunicación, porque ahora el pánico ha generado un gran daño en la comunidad, la gente está muy preocupada. Dos semanas después es que se sabe de manera oficial que dos médicos que tuvieron contacto con la interna en cuestión ahora sufren de una extraña patología y tienen cuidados extremos en dos importantes nosocomios de la ciudad de La Paz. Están las dos personas, una más que otra. Ya empezaron el tratamiento especializado y esperamos de que el resultado en las próximas horas sea realmente positivo. Los exámenes de laboratorio de la joven interna fallecida se habrían enviado a los Estados Unidos y se espera aún una respuesta para determinar el mal. Cuadro similar que sufren los galenos y que se espera no se tengan más contagiosos. El CDC de Atlanta necesita 14 días para el reporte porque es una serie de procedimientos de alta tecnología. Ya se ha enviado la muestra hace una semana, el anterior lunes. Con síntomas muy parecidos a los de una gripe común, pero que se extrema en temperaturas, malestares marcados y más fuertes es que se puede presentar esta enfermedad viral extraña. Para tener esta enfermedad tiene que haber un contacto con el virus, que sea directo y la incubación de este virus lo que hace es dar dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares y posteriormente un decaimiento físico de la persona. Sin la suspensión de atención médica en ningún centro de salud u hospitales que autoridades aseguran que se tiene controlado el panorama, por lo menos hasta que con certeza se conozca el diagnóstico y tratamiento médico.